Este momento estamos en mi habitación y pues este es el lugar en el que suelo pintar y me gusta dibujar Lo aprovecho siempre para crear, o sea, yo lo que básicamente hago es pintar lo que me da la gana Si yo veo una imagen y me gusta y la quiero repetir, la repito, no me pongo a pensar en que será bueno, será malo Simplemente me divierto, trato de utilizar las cosas como una manera enriquecedora para mi Y que partiendo de eso se puedan crear nuevos lenguajes, se puedan transformar muchas de las ideas Y enriquecerse uno a diario con las pinturas, con los ensayos, con los escritos, con salir a la calle, con hablar con la gente, con observar el mundo Y todo eso enriquece, enriquece lo que yo hago, que a mi me gusta es la calle, me gusta salir a la calle, me gusta escuchar a las personas Me gusta compartir, me gusta intervenir y crear de pronto como una inquietud en la gente La gente pasa por la calle y te va pintando y piensa algo, te pregunta algo, le choca algo Entonces es muy bueno porque siento que hay una comunicación con el espectador Y siento que las cosas no las estoy haciendo solo para mi, sino que las está viendo un montón de gente alrededor Y quizás les dice algo o los cuestiona o los hace reír o les da rabia Yo pienso que lo que yo estoy haciendo últimamente en el campo del arte es vincularme con la calle Lo que hago básicamente es pintar sobre papel, pero estoy trabajando el cartel no como una obra serial Sino más bien como que cada papel sea un lienzo único e irrepetible De manera que cuando yo ubico los carteles o las imágenes que pongo en determinado lugar de la ciudad Esa obra se constituye como propia, como única, no va a estar en ningún otro lugar Entonces eso es lo que me está gustando de trabajar el cartel de una manera diferente Lo único que sé es que yo entré a la facultad en un momento en que la facultad seguía siendo una escuela muy tradicional Pero hoy en día vemos como se está haciendo quizás una ruptura, un cambio Algo que es importante y es bueno Y pues no sé, o sea, me he aprovechado de elementos tradicionales y clásicos Porque yo nunca dejo de dibujar Pero estoy utilizando herramientas contemporáneas totalmente Y digamos esto que estoy haciendo que es video Pues es algo que es de ahora y que se está manejando mucho Pues de verdad que ubico mi obra totalmente en la calle Para todas las personas Para que las personas la critiquen Les moleste o les agrade Pero para generar algo